y hola qué tal amigos de youtube nuevamente por acá les saluda su amigo soma gamer en un nuevo vídeo y les agradezco por ahí antes que nada a todos y cada una de ustedes que se encuentra por acá en mi canal por ese gran apoyo ya solamente faltan 200 suscriptores para llegar a los 15 mil la verdad esto es una locura y le doy las gracias a todos y cada uno por ese gran apoyo que me han dado así mismo antes de iniciar con estos con estas noticias los invito a que se suscriban al canal que activen esa campanita notificaciones por favor ya que si no está activa esa campanita notificaciones no te llegarán mis vídeos tal cual esté subiendo bueno pues y como escucharon estoy un poco enfermo de la gripe pero no hay duda que yo voy a continuar subiendo más vídeos bueno pues y en la primera noticia que tendremos el 50% el último día con el descuento selva tropical look royal primer giro un giro a 20 antes estaba 40 y 10 giros a 200 bueno pues y vamos a ir a echarle el vistazo a esa noticia y esto es prácticamente lo que tenemos la verdad me parece bonita en lo que es esta skin no sé qué piensen ustedes dejen por acá los comentarios si les gusta o no y vamos a ir a verlo con la otra noticia tenemos también los aspectos invernales sonrisa helada ríe al último por 299 diamantes les estarán dando esta máscara por si ustedes la quieren véanlo por acá está bastante épica prácticamente por 300 diamantes la podrían obtener totalmente en su cuenta esta es una máscara que anteriormente vino a nuestra región en el modo de una recarga recargaba si te la regalaban bueno pues si ahora está de venta por acá tenemos el aspecto del vehículo luz invernal eso ya lo conocen vamos a ver qué más tenemos y la celebración del año lunar ok tenemos por acá estas recompensas juega cura comparte 2020 dicen estos son los tokens especiales que tenemos y vamos a ir a echarle un vistazo de qué manera los podemos obtener tenemos por acá esto que está por acá vamos a ir a ver desafío pide un deseo bueno ya lo teníamos desafío del festival y de lunar estamos viendo por acá que estos son los tokens 2020 que tenemos dios tengo mucha gripe en serio pero igual continuamos con el vídeo juega 60 minutos y te estarán dando 5 juega 90 minutos y estarán dando 10 juega 120 y te estarán dando otros 10 así es que por medio de estos retos vas a poder obtener lo que son estos tokens especiales tendríamos 10 20 25 tokens en total bueno pues mi amigo y si quieres que me cure rápidamente para seguir creando más vídeos que se me quite esta tos fea te invito que te le des like a este vídeo para que me ayudes no yo sé que no me voy a curar de esa forma pero ya estoy curándome por ahí con medicina pero igual apoya este vídeo con buenos likes así como también tenemos por acá lo que es intercambio del festival y tenemos que por 40 de estos tokens vamos a poder obtener el jefe militar de la dinastía por 20 la caja guerrera de la dinastía y por 10 la mp 40 de año nuevo la verdad no me gusta mucho no sé qué piensen ustedes de hecho yo la tengo en mi cuenta primaria y por 5 de estos tokens vas a poder obtener más del 50 por ciento de oro por tres días bueno pues si de esta manera es como estarían apareciendo así como también tenemos juega una partida con amigos juega dos partidas con amigos igual por estar jugando con tus amigos vas a poder obtener estos otros tokens aleatorios que siempre son de tokens 2020 también por curarlos obviamente podrías estar obteniendo estos tokens me parece una buena pasada esto de garena sin embargo para los pobres que han recargado para obtener estos skins yo sé que les va a parecer algo injusto a ver si no de repente lo quitan porque la gente se va a empezar a no sé qué piensan ustedes jefe militar de la dinastía sería de esta forma y como estamos observando sería esta skin que está por acá bueno pues con esta información prácticamente que me estaría despidiendo tenemos la opción también de compartir y te estarán dando ticket de arma royal con esta información me estaría despidiendo recuerden soy soma gamer somero por favor apoya este vídeo deja tu like deja tu comentario y por supuesto les manda un abrazo y un saludo soma gamer desde guatemala para todo el mundo hasta pronto vemos en un próximo vídeo y que se me quite la tos y